Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de minijuegos de minecraft con Cristina Hola Y estamos, hola chaval que te metes en la pantalla Estamos en el servidor de Mineplex Y como veis está todo ahí nevadito y con caramelitos y tal Porque se han puesto ahí en plan navideño molón Y que sepáis que os hemos avisado por Twitter por si querías entrar Así que igual le encontramos algún suscriptor por aquí por la partida Si Pues que vamos a hacer hoy Pues oye que tengo ganas de esconderme Que es escondite hoy, pues hoy vamos a jugar al escondite y un poquito dibujar, vale No Si, que dibujar mola, si te gustó Si, pero si malísima Por el inglés yo te ayudo Vale Pero siempre y cuando me digas bien las palabras, eh Hola de Symphony, hola Abeloski Hola, jeje, a ver quien hay por ahí Hola, Abeloski Hola Pues nada chicos, vamos a empezar, hasta ahora Wee, aquí estamos con Abeloski, mira, hola Abeloski Hola Me mola tu skin, aunque es un poco verde y negro Pero mola Wee A ver, vamos a decirle, vamos a decirle A ver, Abeloski saluda a Youtube Saluda Uy, que empezamos, que empezamos Lo que no sé es porque no se me escucha ¿A ti se te escucha? A mi si Pues a mi no, bueno, pondré musiquita de fondo, no pasa nada A ver que le toca Kidrov Brine is drawing What? Todo negro A ver, a ver, a ver Que va a dibujar Que va a dibujar Dibuja algo Dibuja algo Dibuja algo Yo le he puesto Space A ver si Saluda Darkness Hola, dice Pero intenta adivinar Black Black No, hay una ahí Hay una ahí Ah, es verdad que hay una ahí Y ¿Cómo se dice cielo? Sky Pero está todo en negro No, Sky no Y una A al final No lo pillo No lo pillo No sé No lo sé Ni idea Ninja En serio En serio Esos son un ninja, tío Madre mía Hay algunos que son la leche dibujando, tío A ver, a ver, a ver ¿Este qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí está Velosky Hola 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 A ver, ¿qué dibuja este? Vale, tiene cuatro letras No está poniendo nada Va, naranja Muy bien Muy bien Es Es Lava No, no es lava Ahora es morado Madre mía Son cuatro letras Y tiene Una Star No No Lam, tampoco Tampoco Pues ni idea Ni idea Vear Vear Vear, en serio Es verdad Morado Madre mía Madre mía Te toca dibujar Oh, qué fácil Dale duro A ver, a ver ¿Qué será eso? Eso es un Bark No ¿La han dividido ya? Sí Ship No No ¿Cómo se dice? Boat ¿No? No, pero Boat no se escribe así Como un ¡Oh, oh! Que no me acuerdo cómo se escribe, chaval ¡Ja, ja, ja! Boat Madre mía, pero qué bote ¿Qué bote he puesto? ¡Bote! ¡Bote! ¡He puesto bote! ¡De verdad! ¡Qué tontaco! ¡Qué tontaco! ¡Ay, mira! Le toca a él Le toca a Velocchi Venga, Velocchi Tú puedes Tú puedes Y si no sabes lo que es en inglés Por lo escribes ¡Ja, ja, ja! Es muy larga la palabra A ver, hostia Ya ves Y además doble No, triple Voy a arreglar Bot No, Bot No, es Ot Hot No, Hot no No sé qué Off No sé cuánto Hostia, ¿pero qué es esto, tío? Hot Que no es Hot No ¿Hay alguien que lo ha adivinado? No No, no, no Es Hot Off Bot Off Bot Off Gold No, no es Pot No sé cómo se escribe Eh ¡Ja, ja, ja! Bot Off No No ¿Qué era? ¡Ah, no sé! ¡Ay, no lo ha puesto! Pot Off Gold ¿Cómo? Pot ¿Pot? ¿Ya ha puesto pot? ¿Tú has visto pot? ¡Ah, ya! No, no, no Me ha salido más uno ¡Ja, ja! ¡Ah! Ah, pero pot P-O-T No, no me lo ha dado como bueno No, no te lo ha dado bueno Pues qué mal Igual es que había que poner mayúsculas o algo A ver, a ver, a ver ¿Qué sale ahora? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Madre mía! No hemos encontrado ni una ¡Hola! ¡Hola Velarsky! A ver, a ver ¿Qué es esto? Que, eh No sale nada, tío Es que la gente no escribe No, no dibuja No hace nada Eh Es una palabra muy larga Y no sale nada de letras Arriba ¿Qué es eso? Pero, pero si no han dibujado nada No dibuja Binoculars Pero si no han dibujado nada Eh, vale Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Es fácil Es difícil No te voy a decir, no mires No miro Así No me pistas Así Así Y es muy fácil Es muy fácil ¡Ya lo sé! ¡Sí! Más tres Para mí Es muy fácil Esta Más tres Más tres Ahí un ojito Más tres Otra patita aquí Y ya está Es muy fácil Un crow Un cae mal No lo ha puesto ¡Oh! La ha aceptado Velarsky ¡Bien! Un cae mal Es mi cabellito Es mi cabellito Del A ver Le toca a un spy Un spy Va a dibujar un nada Venga, tú puedes, amigo Ey, me ha desaparecido la letra Otra vez en negro Vamos, fiesta No sé qué Oye, el último Esto no puede ser, eh Termina en C ¿Cómo puede terminar en C? Y son dos palabras, tío O sea What? A ver Light Light No No, light no puede ser Light y no What? Pero la gente que Yo flipo Con los dibujos de la peña, tío No sé lo que es Pero qué narices Light, ponemos aquí Qué narices es eso, tío Quiero verlo Traffic light O sea Flipa Flipa Tío, es una farola o algo, tío O un, no sé Un semáforo, ¿no? Ay, madre mía Madre mía Madre mía, chaval A ver, a ver Qué va a dibujar este Hombre, está dibujando algo Me sorprende Un cuadro Eso es muy grande Eso va a ser chocolate No Eh No es chocolate Termina, ¿eh? Puede ser Ay, sí, estoy Estoy lento Estás ahí Eso es Eso es una mierda Pinchar un palo, amigo O sea Azul Que lleva azul Ochete No Ochete No sé qué es eso, tío No sé lo que es P Madre mía Termina en P Es que no sé qué es eso, tío Es que eso es un Qué difícil, ¿eh? Es que es imposible Adivinar, tío Telescopio ¿Qué? ¿De verdad? ¿Really? ¡Me toca! ¡Te toca, me toca! ¡Ah! ¡Qué chulo! Por favor Gracias A ver, dime qué es ¡Ey! Venga, venga, dibuja Se supone que Ey, esto me va a lagueado Sí, va a lagueado, va a lagueado A ver Está andando con el click derecho, ¿no? Sí Ahora ¿Qué se supone que es? Te toca decir No Empieza por Z y lo odias mucho Por Z y lo odio mucho Sí, en todos los juegos ¡Ah! ¡Zombie! ¡No lo odio! ¡Eeeh! Que es zombie más raro Le estaba haciendo el click izquierdo, ¿verdad? ¡No! Estoy con el izquierdo Y con el derecho Ah, pues no sé Ir a lagueado No pasa nada Va super lag ¡Nya, ña, ña, ña! El día lag se va a llamar ¡Abeloski! Bueno, es Abeloskai 12 ¡Abeloski! Es Abeloskai 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 Dibuja, Abeloskai Dibuja Si sabes lo que es Y si te deja el juego Sí Porque, chicos, estamos en el americano Sí, es que está caído el servidor europeo Y como no teníamos otro vídeo para hoy Pero no nos queda otra Que eso No veo nada No sé Una A Una Bark No sé Uno más Uno Igual A Dos Vale Math Math Matemáticas M, A, T, H Es que me he balagueado ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena sirve esa! ¡Ja, ja, ja! Uno más uno igual Claro, se habría quedado pensando En plan de ¿Cómo, cómo narices Dibujo las matemáticas? En plan de ¡Waah! Eso es Wind Wind ¡Sí! ¡Ay! La adivinaos Kid of Brine ¡Sí! ¡Ay! Pero le voy superando Vamos a los 10, 10 Ahí ¡Niñan, niñan, niñan! ¡Ya hemos terminado la partida! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me toca a ti! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Ti, tiri! ¿Qué será? ¿Qué será? Esta es muy fácil ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí! ¡Lo has adivinado! ¡Plante! Ahí Y ahora le vamos a dibujar aquí Arenita Bueno, terrecita no más bien, ¿no? ¡Ey! Así, ¿no? Así Ahí Esto y la segunda Ahí Ahí ve esto Parece una cosa Parecía lo que dibujas No aciertes esta No, no aciertes Y nos quedamos Primero y segundo No aciertes ¡Quieto! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Segunda! ¡Bien! En el último En el último Hemos quedado ahí los primeros ¡Yujuu! ¡Primero y segundo! ¡Bien! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande! Bueno, chicos En este vídeo no vais a tener mi sonido No sé por qué nos suena el Minecraft Se ha quedado ahí un poco tonto Pero, bueno Como siempre os pongo música de fondo Tampoco pasa nada Va a quedar un poco raro Pero bueno, no pasa nada ¡Bien! Vamos ahí, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ir a escondernos, ¿no? Sí, pero vamos a decírselo a Veloski Sí, sí, díselo, díselo Bueno, chicos Pues aquí estamos Que vamos a jugar un Blockham Cógete el equipo de escondite Corre ¡Azul! Lo que pasa es que siempre Hay muchas veces que te cambian Porque coges el de escondite Y hay 22 que se quieren esconder Y 4 que quieren ser cazadores Yo no quiero Y yo me voy a coger el Swapper, ¿vale? Yo también Pues ala El Swapper mola porque ¡Mira, mira! ¡David Jones! ¡David Jones! ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! Está Veloski, ¿no? Por ahí sí, está aquí ¡Hola, Veloski! ¡Hola, Veloski! Y nada, a ver A ver si no sale de escondite, ¿no? Que yo me quiero Me quiero esconder ahí Hay que salir corriendo Sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo, sal corriendo No, hacia la izquierda Pero es que depende Para donde tú estés mirando Cuál es la izquierda Cuál es la derecha Tú di algo significativo Que haya donde tienes Y vamos para allá Pues si hay playa A la playa Si no hay playa No, tú mira y dices Mira, hay un cartel Con un no sé qué Pues yo voy al cartel Con no sé qué Mira, hacemos lo siguiente Salimos rápido de la zona Y nos encontramos Vale Me tienes que decir que eres Que te lo pones abajo en el chat, ¿eh? Te pones Eres un furnace Eres un no sé qué Soy un... Yo soy un Hain Valley Block Yo soy una escalerita Es una escalerita ¿Las has visto también? Ah, sí, una tarta eres No, soy un bloque ¡Ah, hay un barco! Vente al barco Un barco Ah, ya veo el barco Ya veo el barco Ya veo el barco A ver, me voy a camuflar Con un bloque de otra cosa Yo me voy a camuflar Una maceta Soy una sandía Yo soy una maceta Y me voy a quedar aquí ¿Estás en el barco? Estoy detrás del barco ¿Pero estás entrando? Estoy en el barco Aquí, abajo ¿Ves una sandía que...? Pues te va a arreglar No, eso no es Estoy en la playa Ah, vale Ah, ya veo el barco ¿Qué tú dices? Oh Me van a matar aquí ¿Por qué no me convierto en otra cosa? Tienes que darle con la de eso Sí, 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 sí Con la bolita No hace falta que te pongan vista de fuera, eh Aunque te queden vista de adentro Ya sabes que te transformo a largo A ver si se van todos ¡Ah, ya me voy! ¡Que me quieren matar! ¡Ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! No, no estoy ¡Ah, no! ¡Me han matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rápido! Me han visto súper bien Es que me he ido al barco ese Pensando que era el que te habías ido tú Y ya, es otro ¡Ja, ja, ja! A ver, 200 gemas No, yo quiero el normal ¡Hala, a ver, a ver, a ver! ¡Ve a por ti, Cristina! ¡Ve a por ti! ¡No, por mí no! ¡Sí! Te voy a cazar Dime qué eres No lo soy No, no me lo dices Soy una gallina Soy una tetera ¿Cómo era? Un cucharón Soy una tetera Una t... ¡No! ¡Ah, no! Soy una cuchara, empezá, ¿no? Algo así O... Un cucharón, no sé qué Un cucharón La batidora El cucharón ¡Eh! ¡No, mira mi pantalla! Mira tu pantalla Porque soy un tramposo trampuchero ¡No, mira mi pantalla! ¡Tramposo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, pero es como para encontrarte aquí Me están disparando flechas Así que tiene que haber algún pollo por algún lado Disparando cosas ¿Pollo? ¿Por qué tiene que haber un pollo? Mira, 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 mira ¿Dónde está, chaval? Algo de ahí arriba me está disparando Algo de ahí arriba me está disparando Que lo he visto yo ¡Ay, me da miedo salir! ¡Tengo miedo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bicho que me dispara flechas No, no soy Yo me porto muy bien Yo he visto algo disparando por ahí Que lo he visto yo Que a mí no me engañáis Toma, toma, toma ¡Ah, Veloski! Vamos a buscar Vamos, Veloski Vamos a buscar ¡Vamos, Veloski, no! No me encuentre Tiene que estar cerca de la orilla Tiene que estar cerca de la orilla No puede haberse ido muy lejos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ah, tengo miedo! Vamos, es un sitio con mucha dinamita Por aquí dicen Venom es un cerdo A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Uy, estoy cerca! ¡Te tengo! ¡Te tengo ya! ¡Ah! ¡Están pillados, están pillados! ¡Están pillados con un carrito de helado! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ven aquí, cerdita! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Te mataron a ti también! Pues nada, vamos a ir pegando todo lo que veamos ¡Me han matado, chicos! La verdad es que el cazador ese de las dinamitas es más zocheto, ¿eh? Porque te echa dinamita y se quita ahí 50 bloques en un pliplash Es muy bestia eso A ver, a ver Seguramente van a estar arriba de las casitas Se suelen poner los pollos y eso A tirar con el arco, ¿eh? Así que hay que mirar ¡Mira, mira! Acabo de ver un bloque saltando por lo alto un edificio Acabo de ver un bloque saltando por lo alto un edificio No sé si sería por una dinamita o O por qué ¡Eh, allí! Era por la dinamita ¿Dónde, dónde, dónde? No, ¿viste? He visto un bloque saltar A ver, esta eres tú, ¿no? Tú no eres esta Me están disparando flechas Yo soy un cazador ahora Me están disparando flechas A ver, a ver, a ver Aquí arriba ¿Por ahí alguien? No Ay, que me he caído Chin-chan Chin-chan Chin-chan, mira, Velocchi ¡Hola, hola, hola, hola! Hola ¿Dónde estás? Me caigo Ay, te acabo de ver caerte por aquí Aquí estás ¡Hola, hola! No consigo subir una escalera ¿En serio? No es capaz de subir una escalera Mira para arriba Y ya está Ay Ay, ya me subo yo la escalera por ti Venga Es que he visto algo sospechoso allá arriba Pues yo no voy a dar Ey, aquí arriba En nuestra casa Hay algo sospechoso ¿En qué planta? Aquí, en el centro Es una casa grande En el centro es una casa grande Voy A ver Pero no veo una forma de subir Pero ¿cuál es la casa grande del centro? A ver, a ver Voy para el centro O lo que se supone que es el centro A ver que voy He visto algo por aquí bajar, ¿eh? Aquí hay una cosa Una escalera Ah, ahí Sube, sube Chanchachan Por aquí he visto algo Chachachan Chachachan Ay, ahí existe un bloque Chachanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchse ¿Dónde? Han puesto dinámica arriba y ha explotado todo Pues a saber A ver, a ver, a ver Hay algún pollito por ahí Eh, pero aquí he visto algo que se movía Creo que era un bloque Por aquí delante Ahí abajo en la playa Creo que era No, no era un bloque Sería un jugador o algo, ¿no? Sí, sería un jugador Sospechoso Queda un minuto y medio solo, ¿eh? Alguien se ha muerto de una caída Es muy sospechoso Chan, chan, chan ¿Con esto de que se pueden modificar? Es jodido, ¿eh? A ver, dispara por ahí A ver el pollito ese de abajo El cerdo Yo voy a empezar a pegarla a todo, ¿eh? Sí, yo también A todo ahí, en plan lo loco Mira, paja, melones Todo, todo Maceta, si ves maceta, pégale Que yo he salido y me he convertido en maceta Toma, toma, toma Venga, que te ayudo, a los yunques Al bloque de oro, no Toma, toma, toma Mesas de crafteo Todo, todo, yo le doy a todo ¡A todo! ¡Ay! Aquí ha sonado algo Aquí le hemos dado algo que lo he escuchado yo ¿Dónde? ¿Qué es esto? Se está convirtiendo en cosas, tío Hay un mogollón de cosas saliendo aquí Yo he escuchado miau Le he pegado algo y ha sonado miau ¿No estará aquí arriba? Puede ser, puede ser Pero ha sonado como si le pegara A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Toma, toma, toma ¿Hay algo por ahí arriba o qué? No No, quedan solo 15 segundos ¡No! ¡No está! ¡No! Toma, toma Eres tú, eres tú ¡Eres tú! Sí, ahí dentro están Aichis Ahí dentro están Aichis Que lo sé yo No sé yo A ver, a ver, a ver Ahí al... ¡Chum! A ver, ¿hay algo por ahí arriba o qué? ¡Oh! ¡Han ganado! ¡Han ganado! Siempre viene bien echar uno al final ¿No? Este es como el Kung Fu del Rayman Pues igual ¡Es Spiderman! ¿Spiderman dónde? ¡Ahí, míralo! ¡Jiji! ¿Y aquí qué se puede coger? A ver Super Snake Pero eso es con el Ultra solo Ahí, Speedy A ver, ahí estás tú ¡Ay! Me molan mucho los skins de Navidad Tenemos que hacernos skins navideños ¡Oh! Un osito de peluche ¿Dónde? Es el Teddy Bear ¿El Teddy Bear? Aquí, Kung Fu El Teddy Bear, ¿no? Teddy Bear, Kung Fu Y aquí hay un tío con una armadura súper chula Mira Pero no sé ¡Hola, señor! Está castigado cara a la pared Tiene un... ¡Ah, ahora sí se le ve! ¡Oh, mira! ¡Qué chulo! Mira, lleva un diamante en el pecho, ¿eh? Mira el Papá Noel este Esto es chulo Mira, Spiderman Chan, chan, chan ¿Y ese qué cosa es? No sé Hay un tío escribiendo cosas raras Hay Esto qué cosa es Dios mío Te parece que ha cogido el paint Y ha empezado a escribir como un loco ¡Venga! 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 Soy color Soy color No sé qué color soy Yo tampoco Venga, ahí quiero empezar Quiero empezar, quiero empezar, quiero empezar ¡Ahí! ¡Soy rosa! ¡Oh, que no veo! ¡Vamos! ¡Me va lagueado! Sí, a mí también me va lagueado ¡Ah! A mí también me va lagueado No veo las de estos Se quedan paradas las ovejas ¡Ah! A ver, a ver ¡Oh! Se ha muerto alguien por ahí Ahí te he visto Yo voy por el bordecito ¡Oh! Se ha muerto otro ¡Venga! ¡Que podemos! ¡Oh! ¡Avelozki está! ¡Está full, eh! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Si no he visto ni cómo! ¡Ah! A ver, voy a seguir al Rosita ¿Qué eres tú? ¡Rosita soy yo! A ver, mira quiénes son los demás ¡Oh, te ha matado! ¡El liado por seis! ¡Te ha matado! A ver, ¿dónde está Veloski? ¡Vamos a buscarle! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A Veloski A Veloski es el... A Veloski creo que ya también la han matado ¿No? ¿Puede ser? Sí, porque yo no lo veo por ningún lado Sí, ya no está por ningún sitio No, no, no Ya no está La verdad, mata también ¡Chan, chan, chan! Yo apuesto por el moradito Yo por el marroncito Sí, sí, porque el marroncito Se está inflando a coger ahora Te ha puesto por ninja Madre mía, que derrapes hace el morado, chaval Es un pro ¡Niao! ¡Buah! El morado se está inflando a coger ahora el limes, eh Y encima tiene aquí, mira Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis La leche, chaval Tiene mogollón ¡Uy, casi se da el moradito marrón! El marrón está también a full, eh Sí, sí A Veloski quit, pone Ah, se habrá caído algo ¡Oh! Ha ganado un ninja jack ¿El que he dicho yo? Sí, el marroncito Míralo, aquí está saltando Soy ninja jack, soy ninja jack, soy ninja jack Pero me han camuflao Bueno, chicos Pues vamos a ir a... ¿Dónde vamos? ¿Vamos a la casita? A la casita Venga, vamos a la casita La casita está por allí Casita, 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 casita Oh, pero no está Veloski para decir aquí Bueno, pero ha estado con nosotros en el vídeo Eso ya vale, ¿no? Sí Ala, aquí, al lado de la macetita esta Aquí en el aguita, mira No, dentro de la casita ¿Dentro de la casita? Pues, ah, dentro de la casita Hola, gracias, Jiger Hola Hola, señor A ver qué pone en la camita Cooperativa de Puzzle House Coming soon Bueno, chicos Pues esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dadle un like smash Con la cara de... ¿Cómo era? A Veloski A Veloski Que no me salía el nombre Con la cara de Veloski Y nos vemos en el próximo vídeo Espero eso Que os haya gustado mucho, 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 mucho Y nada Si os gusta estos juegos De estos vídeos de mi juego Seguimos haciendo, ¿no? Que están divertidos Sí Y hasta otra Adiós Adiós